A los ocho sujetos se les atribuye haber incendiado el preescolar Arlen Siu de la UNAM Managua, además de delitos como crimen organizado, secuestro, asalto, extorsión, tenencia de armas de fuego, daños y exposición de personas al peligro. Delincuentes presos, María Alejandra Castillo García, alias Caperucita Roja, de 19 años de edad, Andrés Eliseo Cruz Valle, alias El Químico, de 19 años de edad, Kevin Roberto Solís, alias Murdo, de 20 años de edad, Pedro José Estrada Ortiz, alias Spiderman, de 28 años de edad, José Ángel Ortiz Cuarema, de 25 años, Franklin Rodrigo Artola García, de 28 años, Jonathan Francisco López González, de 20 años, y Julio César González Parrales, de 29 años de edad. A los apresados se les ocuparon dos escopetas calibre 12, una pistola calibre .380, cuatro armas de fuego artesanales aptas para el disparo, tubos, lanza, morteros, ropa camuflada y motocicletas. También tenemos como evidencia el peritaje balístico y químico de criminalística con resultado positivo, armas de fuego aptas para el disparo, presencia de productos nitrados, en armas de fuego y dorsales de delincuentes presos. 55 declaraciones y reconocimientos que identifican a los delincuentes presos como autores de los hechos criminales. Tenemos la imagen, fotografía de la escopeta, la pistola y las armas artesanales ocupado en la comisión de los hechos antes señalados. Los detenidos fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La policía continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otros circulados por cometer actos de terrorismo. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarekin.